Y esto como siempre es para ti, los lagos Los lagos Oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah Oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh ... Usted la canta y malo son las como honey Si eres petit y el paso mueve los chonis Si tu supieras que la cosa para mi es un homie Pero tu payas y yo matar contigo mami Estos los bailan los fronteras a abajo en el lobby Aquí yo veo mal igual que mi hijo Pa' que pelear a ultima hora todos somos body Buscando mandos mas duras que un pellejón ¿Donde están los perrones? Ahí en la canta y de claro no la canto yo Es como pegarse a la loto por son un millón Con ella me voy a dar a decir como vacilón Esa allá atrás tiene mas caja que un ayucón Esa es la cangri, de claro no la cambio yo Es como pegarse a la loto por son un millón Con ella me voy a dar a decir como vacilón Esa allá atrás tiene mas caja que un ayucón ¿Qué? Oh, ah, oh, ah, oh, ah Ella es la cangri Oh, ah, oh, ah, oh, ah Ella es la cangri Nos todos para abajo Seguroski, cabroski Que toda la gata se hagan de los negocios Hasta abajo que me da en ese buloski Que esta noche nos rimos al galletaboski No pares, pa' el baile Hasta abajo mate, métale suave Es pa' las gatas que la silla se estripe Las ganas con su mani no se limiten Para si te perdiste y si te haces conmible Oh, ah, oh, ah Es la cangri Oh, ah, oh, ah Cuando tú quieras yo soy tu perroski Para darle lenguoski a ese monoski Oh, ah, oh, ah, oh, ah Ella es la cangri O-A 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 es la cándida O-A 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 es la cándida O-A 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 es la cándida O-A 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 ¡Esto es Javos!